En el país y en Caracas, que intenta impedir que los medios de comunicación puedan informar sobre un hecho noticioso que se pueda estar ocurriendo en una ciudad... Buenos días, amigos de BPI TV. Nos encontramos hasta ahora en la sede de Primera Justicia en Caracas, en donde el partido está haciendo un pronunciamiento respecto a lo que es la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, quienes prohíben iniciar un juicio político contra Nicolás Maduro y también el llamado a las protestas pacíficas de la oposición. Escuchamos sus declaraciones. ...que hoy hacen falta. ¿Por qué esa sala constitucional no se ha preocupado para que en Venezuela se respete el referéndum revocatorio? ¿Cómo es que no podemos ir nosotros a unas instancias públicas? Hoy queremos ratificar desde Primera Justicia que ninguna sala constitucional nos va a impedir a nosotros a movilizarnos, a marchar por cualquiera de las partes que en Venezuela tengamos que hacer para exigir la justicia que hace falta para que podamos echar para adelante. Que una madre que no tiene que darle de comer a su hijo tiene derecho a ir a un ministerio a exigir que se cumplan con los presupuestos y con una economía que le pueda dar a la gente alimentos. Que una persona que no tiene medicinas y que va a un hospital que no funciona, tiene derecho a ir al Ministerio de Sanidad a exigir que se cumpla con el deber constitucional de darle salud a los venezolanos. Que una persona que pierde un hijo producto de la violencia tiene derecho a protestar en los cuerpos de seguridad para que en Venezuela se respete la vida. Ningún burócrata de la sala constitucional nos va a impedir a nosotros salir a luchar en las calles de Caracas lo que el pueblo tiene derecho a conquistar, que es la libertad, que es la democracia y que es el derecho a vivir en un país donde se respeten las libertades. Por eso hoy ratificamos nuestra convocatoria para mañana, a las nueve de mañana, desde la calle Hélice, en Chacao, que todos nos acompañen a la marcha por las medicinas, a la marcha de los récipes, a la marcha en la que estamos exigiendo que se permita la ayuda internacional para que lleguen a Venezuela las medicinas necesarias para la gente. Si creyeron que con esa sentencia nos van a doblegar o nos van a amedrentar, se equivocaron los señores del PSUBE que están allí. Nosotros vamos para la calle y en la calle nos vamos a ver pacíficamente para defender nuestros derechos ciudadanos, a vivir en libertad y a conseguir que esa libertad rescate el voto para todos los venezolanos. Me gustaría conocer en función del diálogo, esta sentencia aplaca o deja ya por fuera todas las posibilidades de continuar en una mesa de negociación. Todo esto en el marco del respeto a las instituciones y se está violentando en este caso, según lo que usted ha manifestado, la posición que pueden tener algunos diputados o la Asamblea Nacional. Bueno, imagínate tú que hay acusaciones inclusive personales allí, pero lo más grave del caso es que esta es una sentencia al mejor estilo soviético, al mejor estilo de la Unión Soviética de la época comunista. No existe bajo ningún concepto que la Sala Constitucional pueda interpretar nuestra Constitución. Las calles son del pueblo, no de los siete señores que están en esa sala, que fueron nombrados de forma absolutamente arbitraria y son ellos los que le están haciendo un gravísimo daño a la posibilidad de que en Venezuela el encuentro pueda tener consecuencias positivas. Siguen atacando a la Asamblea Nacional y nosotros seguimos defendiendo que con el voto popular la representación que nos demos dé una lucha en la Asamblea pero en la calle y todas las instancias son necesarias para lograr este cambio. La mediación del Vaticano, bienvenida, pero la fuerza en la calle se tiene que mantener. La lucha en la Asamblea Nacional, como la dimos ayer, se tiene que mantener porque lo que en Venezuela está en juego es la libertad y la oportunidad de los venezolanos de poder echar para adelante y lo que en Venezuela está en juego es la democracia pero también la subsistencia de millones de venezolanos. Así que por esos millones de venezolanos hoy ratificamos que no hay sentencia que pueda con la decisión de un pueblo a salir a las calles a luchar para libertad del venezolano, para liberar a este país, para que los niños venezolanos tengan alimento, tengan medicina, tengan progreso, tengan oportunidad de echar para adelante. Lo único que tenemos es la voz de un pueblo contra un gobierno que siente que con medidas de este tipo pueden amedrentar y hacer sucumbir a un pueblo que está decidido a cambiar. Venezuela decidió cambiar y hoy el 80% de los venezolanos no quieren a Nicolás Maduro en el gobierno. Quieren que haya una esperanza en el país con un cambio de gobierno. Y nosotros tenemos la obligación como dirigencia política de luchar junto a ellos para que ese cambio se pueda dar. ¿Cómo le explico yo a una madre que hace 12 horas de cola para comprar leche, que no puede salir a protestar en Caracas porque no le da la gana, a Calixto Ortega o a cualquiera de la sala constitucional? ¿Cómo le digo yo a una madre que perdió un hijo por la violencia mientras los delincuentes siguen libres en la calle, que no puede salir a protestar? ¿Cómo es eso? Y explíquenme ustedes que en el centro de Caracas los grupos paramilitares pueden transitar tranquilamente, ofender, agredir, disparar contra diputados de la Asamblea Nacional y nosotros no podemos salir a marchar pacíficamente. ¿Qué se creen esos señores del Consejo de la Sala Constitucional? ¿Qué se creen ellos que pueden estar por encima de un pueblo? Están equivocados. En Venezuela vamos a rescatar el hilo constitucional. Y cuando eso ocurra, la justicia va a imperar. Y cuando la justicia llegue, esos señores van a tener que responder por los delitos que hoy están cometiendo contra los derechos humanos. Porque proteger a los que delinquen, a los que matan en los barrios mientras intentan impedir que un pueblo pacífico luche por su futuro es un delito de lesa humanidad. Así que los queremos llamar también a la reflexión sobre lo que están haciendo. Están acompañando al presidente que es y que ha sido más rechazado en la historia de Venezuela. Están acompañando hoy a quien está haciendo sufrir a millones de venezolanos. Se están convirtiendo en los responsables del drama que hoy tenemos en Venezuela. Pues sepan los señores de la Sala Constitucional. Hoy nos levantamos frente a esta decisión y con más fuerza convocamos mañana a las calles de Caracas para decirles que no hay decisión que pueda contra la decisión de un pueblo de rescatar su patria, su futuro y su país. Deputado, hace unos minutos, Carlos Ocarita afirmó que en los próximos días tendrían ser judiciales para responder a esta amenaza desde el tribunal. Sí, efectivamente. Por supuesto que vamos a recurrir a estas decisiones. Pero la mejor forma de recurrir a estas decisiones es yendo para la calle. Demostrando que el pueblo tiene derecho a protestar pacíficamente. Hemos demostrado una y otra vez que cuando estamos en la calle nada pasa. Porque nosotros mismos somos los que recordamos a nuestra gente cuando está allí. Y cuando no están los cuerpos de seguridad, cuando no está la Policía Nacional Bolivariana, no hay nada que lamentar. Porque este pueblo caraqueño y el pueblo venezolano ha demostrado que es un pueblo pacífico. Pero cuando están los violentos en la calle, vestidos de rojo y amparados por el Gobierno Nacional, hechos de violencia se presentan perfectamente. ¿Cómo es que la sala constitucional no se ha pronunciado frente al asalto que tuvimos en la Asamblea Nacional? Ni un solo preso de los que entraron armados allí, comandados por Jorge Rodríguez. Ni una sola persona detenida de esos que están allá. Junior Ayala, hoy aquí en Caracas, concejal de Barinas, perdió un ojo por un perdigonazo. ¿Dónde están las personas que lo hicieron? En Maracaibo, hirieron a cualquier cantidad de personas los grupos armados del Omar Pietro, alcalde de San Francisco. Los violentos están de ese lado y contra ellos no hay justicia en la sala constitucional. Pues nosotros vamos a ejercer nuestro derecho constitucional que no está bajo interpretación de ningún burócrata ni de ningún enchufado. Y vamos a ejercerlo en la calle con la gente en paz hasta que rescatemos nuestro derecho a vivir en paz, en libertad y con futuro para todos los venezolanos. Hay muchas personas que no están de acuerdo con los resultados del diálogo. ¿Creen ustedes que vayan a acompañarlos en estas siguientes luchas que van a realizar en las marchas? A esas personas lo que les podemos decir es que nosotros no podemos abandonar ningún espacio de lucha en Venezuela. Nosotros tenemos que ocupar todos los espacios de lucha como lo estamos haciendo en la Asamblea Nacional, como lo hemos hecho en la calle, donde no hemos invitado a otros a que estén, sino que hemos estado nosotros poniendo el pecho de primero en cada una de esas marchas. Estamos utilizando y aprovechando la mediación del Vaticano porque el mundo entero entiende que en Venezuela no hay democracia y ese espacio también hay que ocuparlo. Y vendrán procesos electorales y tenemos que ocupar todas las gobernaciones y sacar a los corruptos del PSU y ahí hay que salir a votar. Todos los caminos son importantes para que Venezuela rescate la libertad y la democracia. Y en ese sentido, lo único que podemos decirle al pueblo es que ninguna mediación del Vaticano, ninguna mesa de transición funcionará si la gente no sale a la calle a luchar por sus derechos y por el cambio que Venezuela reclama. Por eso, calle y diálogo van de la mano, asamblea nacional y calle van de la mano, la lucha es en todas las instancias y esa lucha necesita la participación de todos, absolutamente todos los venezolanos. Ahora, diputado, ¿qué beneficio se le puede mostrar al país del diálogo en estas dos reuniones? La gente dice que no hay beneficio para el pueblo llano, no hay entrada de medicina, seguimos con la misma escasez de medicamentos, ustedes mismos lo siguen denunciando. Hay una suerte de compromisos que se hicieron delante del Vaticano. El gobierno tiene que cumplir. Nosotros no hemos entregado ninguno de los espacios que nosotros hemos conquistado. No hemos renunciado a nada. El gobierno se comprometió a que pueden entrar medicinas que empiezan a entrar y por eso mañana vamos a marchar. Se comprometió a liberar presos que los empiece a liberar. Se comprometió a que la Asamblea Nacional iba a rescatar sus competencias y ahí estamos esperando que eso ocurra en las próximas horas. La pelota está en la cancha del gobierno y todos, todos, los organismos internacionales saben perfectamente lo que allí ocurrió. Nosotros no tenemos confianza en este gobierno y por eso estamos convocando a la calle el día de mañana. Por eso el viernes tenemos otra actividad. Por eso el sábado vamos a hacer un encuentro con presos políticos. Por eso estamos todos los días luchando. A nosotros no nos han visto detrás de un escritorio. A nosotros en Primera Justicia nos han visto luchando por los derechos de los venezolanos, por rescatar el voto, por lograr un proceso electoral, por sacar a Nicolás Maduro electoralmente. Y en ese sentido reitero e insisto a todas las personas que pueden tener algún tipo de confusión a entender que hoy más que nunca la calle es necesaria para presionar a este gobierno, para obligarlo a cumplir los compromisos que se han comprometido y salir a luchar juntos por rescatar el Estado de Derecho y el hilo constitucional. Estamos en ese proceso y es una decisión que tiene que tomar la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. La gran bandera que fue el referendo revocatorio no ha salido por ninguna parte en el proceso. Se mantiene absolutamente como uno de los mecanismos de lucha más importantes y quiero anunciar que en los próximos días la Unidad Democrática va a anunciar acciones contundentes para que ese referéndum se pueda llevar a cabo y lo llevemos los venezolanos, organizados por nosotros mismos, caminando en las calles, demostrando que somos millones, demostrándoselo al mundo entero. Vamos a contarnos, vamos a contarnos y si ellos quieren que participen también y vamos a ver cuántos somos nosotros y cuántos son ellos. Eso va a ocurrir este año y le vamos a demostrar al gobierno, al mundo entero, que la gran mayoría de los venezolanos exige, quiere y va a lograr un cambio de gobierno venezolano. Diputado, con esta sentencia del TCJ ¿pudiesen entonces pararse de la mesa de diálogo? Mira, esta sentencia hoy la vamos a discutir en la Asamblea Nacional y ahí vamos a tomar decisiones concretas sobre lo que pueda o no pueda ocurrir en esta materia. Lo importante es que frente a esta sentencia la única forma que hay de responder es salir con más fuerza a la calle. Por eso, mañana a las 9 de la mañana en la calle Élice de Chacao a vernos todos en la calle y nos vamos para la Nunciatura Apostólica a ver si van a poder meter presos a miles de venezolanos que están luchando simplemente para que haya medicina en Venezuela. Ese es el miedo que le tiene este gobierno a un pueblo que se cansó de vivir mal y que va a ejercer su derecho ciudadano a cambiarlo para tener un gobierno de paz, de unión y de transformación nacional. Muchas gracias a todos los medios. Mira, escuchamos declaraciones del diputado Tomás Guanipa quien es también secretario general de Primera Justicia quien acaba de anunciar una serie de acciones que emprenderán a partir de mañana en las calles de Caracas en contra de lo que es la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que impide o prohíbe que la Asamblea Nacional inicie un juicio político contra Nicolás Maduro y también el llamado a las movilizaciones de calle. En este sentido el dirigente de la Tolda Amarilla acaba de informar que mañana desde las 9 de la mañana se concentrarán en la calle Elice del municipio de Chacabón en el estado de Miranda de Caracas para marchar hasta la Nunciatura Apostólica en rechazo a esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia. También informó que el viernes realizarán un encuentro con los familiares de los presos políticos para abogar a la liberación de estos dirigentes que se encuentran presos por el gobierno de Nicolás Maduro. Esta es la información que tenemos a esta hora desde Caracas, Venezuela y quien reporta para ustedes Mildred Manrique. Mildred Manrique.